Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martillo Como nuestra muerte se vuelve un delirio Mis armas están guerreros de renocidio Las botellas de vino terminan en vídeo Y tú puto en verdad que te envío Pero nada, tú vas a extrañarme cuando ahora en la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no hacer nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los tócitos y los chavos Ey, conmigo dando like y le meto la grabo Ey, me cago en tu madre y la de todo lado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Cuando pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Cuando pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todo espera pa' salir No tengo que esperar que te termines de vestir Hoy en noche me la vi, me voy a divertir A tu amiga la acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui uno a tu colección No sé entre tu y yo, ya no hay conexión Por cara, vuelve, pero no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación Ya nunca por eso dejo que todo fluya Quieren mi vida y no pueden con la suya Ya sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, nunca me va mal Para no pensar en ti, tengo que fumar Ya sin ti no me va bien, tampoco me va mal Ja sin ti no me va mal Ya sin ti no me va mal Ya sin ti no me va mal La laptop va alas Laspeed ya no las Ya sin ti no hay Coment contra la astronomía Y les miros La explored Me va a ir Tu La Tu Mat , tú ери ¡Gracias! 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 ¡Gracias!